Después respecto, también habían bastantes preguntas sobre la lactancia que hemos abordado, pero en esto sí que queda claro ya desde muy al principio que se ha visto que el virus, o sea, que los componentes de la vacuna no atraviesan la leche materna, es decir, que no hay ningún riesgo de contagio para el recién nacido durante la lactancia. Así que estoy creo que al principio todas las sociedades fueron más claras al respecto de que las lactantes se han de vacunar como toda la población en general. O sea, que si cuando les toque por edad o lo que sea, por riesgo, vacunarse sin ningún problema y una mujer lactante no se le va a sacar nunca la posibilidad de vacunarse por el hecho de estar lactando. De hecho, la vacuna no puede contagiar ni a la persona que se la pone, ni a un feto, ni a un bebé lactante. Eso está claro. Eso está clarísimo. Y lo que sí que parece también, aunque aún no se sabe cuál es la relevancia clínica, es que los anticuerpos pasan a través de la leche al bebé que lacta. No sabemos qué puede significar, pero bueno, suena bien al menos, a nivel de una potencial protección, como ya lo hace la lactancia materna en general. Sí, 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 una lactancia más tan beneficiosa que nunca debería ablancarse. Sí. 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 Sí.